Alguien dijo por ahí que quería música fuerte Que con banda o con orteña Pa' que lo acompañen siempre Un destino hacia el panteón Donde va así con su gente En vida así lo pidió Su deseo se está cumpliendo Que suene fuerte la banda Acordiones y guitarra Pa' que cante las canciones Que en vida la disfrutaba Todo el mundo está con él La gente así lo festeja Con la música de banda Acordiones y guitarra Con cerveza y la tequila Y la famosa aguardiente En vida así lo pidió Su deseo se está cumpliendo Que suene fuerte la banda Acordiones y guitarra Pa' que canten las canciones Que jamás disfrutaba Alguien dijo por ahí Que la música fuerte Que con banda o con orteña Pa' que lo acompañen siempre Con destino hacia el panteón Donde va así su gente Todo el mundo está con él La gente así lo festeja Con la música de banda Acordiones y guitarra Con cerveza y con tequila Y la famosa aguardiente